¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Azá! ¡Nice, Ethan! ¡Let's go! ¡Yes, Ross! ¡Good, Ross! ¡Let's go! ¡Vo, vop! ¡Vo, vop! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Y uno! ¡Y uno! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nice! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Found! ¡Yes! ¡Found! ¡Found! ¡Vamos, Angel! ¡Vamos, Angel! ¡Just one! ¡Sí! ¡Defense! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Yes! ¡Woo! ¡Let's Go! ¡Let's go Legacy! ¡Defense! ¡Generon! ¡Sí, Tim! ¡Vamos! ¡Defensa! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! oh my god ok ok hey hay problemas ¿Quién le va a volar? ¡Gracias! 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 ¡Defense! ¡Defense! ¡Gracias! ¡Patrick! ¿Tapagos mo? ¡Defense! ¡Defense! ¡Let's go! ¡Defense! ¡Defense! ¡Again! ¡Oh! ¡Palpak nung referee nato! ¡Oh! ¡Oh! ¡Palak nunglived! ¡Gracias! ¡Defense! ¡Man! ¡Quezte! ¡Defense! ¡Gracias! 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 ¡That's the correct score! Ya tama na yan. Amоньko sa kabila eh. Patas lang? Tama na u- patas lang u- 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 ayaw mo sila pati- u- Ayaw ma na. Tayo din. bis제 ayawin ratiyot pinuno. Maka kayong makalukk-luko din. Baka basketball na yan u- ¡Gracias! 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 ¿Qué es lo que pasa? 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 ¡Panina Bayani! 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 ¡Gracias!